Música Hola ¿Qué haces? Sí, sí, ¿cómo? ¿Todo bien? Sí, todo bien, amor Qué gusto ¿Todo bien? Sí, sí No, quería preguntarte si iba a poder hacer más videos después de todo ¿La cámara por aquí? No, la cámara la traigo para que la gente se dé cuenta de por qué no puedo hacer los videos y eso ¿Te lo tenés que grabar? Y sí, porque si no, ¿cómo lo van a saber? Bueno, mi cara no va a salir, ¿no? No, no, tu cara no sale Si quieren apagamos la luz y lo hacemos purito No, no, tu cara no sale Tu cara no sale, tranquilo No, te quería preguntar lo del pie, si voy a poder hacer trucos esta semana Por lo de la lesión y eso ¿Puedes repetir, por favor, que no estaba...? No, lo de la lesión del pie que me salió el morado y eso No, no Si iba a poder hacer videos O sea, ¿me estás preguntando lo mismo que el prestante hace media hora? No, sí, pero ahora lo estoy grabando para que la gente lo sepa, ¿no? ¿Qué te piensas que es la diferencia que lo estás grabando? Guido, ya hablamos de esto Siéntate No, me despide, te veo lo siguiente A ver ¿Vos sabés lo que es esto? Para que todo querés grabarlo, todo YouTube, querés documentarlo todo Esto es un contrato Si, ya sé ¿Vos sabés lo que es esto? Creo que vos sabés perfectamente lo que es eso Sí ¿Qué es eso? Mi firma ¿Tu firma? Ah, qué coincidencia Esto es un contrato Ya no sos más Guido Sos Guido de Gonzalo, me pertenecés Así que si yo digo que no se puede o no quiero, no se hace ¿Te quedó claro? Sí, pero bueno Los miércoles a las seis y media, creo que por acá, a las seis y media Tenés que estar ahí Y si vos te pones a hacer boludez, ese jueguito, ese a Cristiano Ronaldo, todas esas pijadas Después te vas a terminar lesionando Así que esto, sagrado Después te voy a hacer una fotocopia Para que se te quede algo más No, eso, quería saber si ya puedo hacer Pero ningún truco, no puedo hacer nada, puedo hacer flexiones Puedo hacer flexiones y ejercicios con cintas, ya está O sea, bueno, dale ¿Quieres que te haga una fotocopia? Sí, haceme después, después me la mandás Te voy a hacer cuatro Para que te diga Bueno, dame tu tarjeta, si ya se te llamo En la tarjeta está ¿Sabes dónde estoy? Estoy en el comedor Sí, sí, sí Te doy dos pasos Listo Bueno, todos nos vemos, re pregunza No Muchas gracias Bien Ya te pido Salud Adiós No No